Laureles No iremos más al bosque Cortaron los laureles, cortaron los cipreses, los álamos, los robles, las civiles palmeras, la atinada huracaria, el pino, el eucalipto después de escarmentarlos. No iremos más al bosque, en ningún lado, a dónde, si el desierto prospera más que la mala hierba. Cortaron los laureles, el aire, la esperanza, cortaron lo posible, cortaron lo cortable, las nubes en lo alto, los ríos a sus pies, nuestra muerte madura con la muerte del pez.